¿Qué es la maestría? Decidí entrar o estudiar en la Ibero por varias razones. La primera es por mi perfil. Soy psicóloga educativa y esta maestría me llamó bastante la atención. Los conocimientos que adquirí en la maestría me han ayudado en mi desempeño profesional porque es muy amplio todo lo que te enseñan. Es bastante profesional. Los investigadores, los docentes que tienen siempre estuvieron dispuestos. Siempre están accesibles a ti, a tus necesidades, tus dudas obviamente. El ambiente entre los compañeros siempre fue muy cordial, de mucho respeto. Fuimos una generación muy pequeñita. Fue bastante cordial y siempre de ánimo. Fue un posgrado un poco desgastante. Valió la pena y ellas, mis compañeras, también lo hicieron posible. Mi experiencia en la Ibero fue bastante gratificante, de manera personal y de manera profesional. Por eso los invito a que se acerquen, a que conozcan todo el abanico de posibilidades para estudiar posgrados porque el abanico es bastante amplio. Acérquense a nosotros y conozcanos.